Buenos días, ingeniero. Estamos con el ingeniero Gragera del INEGI y nos va a hablar él del Centro Agropecuario. Ingeniero, ¿desde cuándo iniciaron con el censo y de qué fecha a qué fecha se va a estar llevando a cabo? Muchas gracias, Francis, por la entrevista. Les agradezco al comentario por este tipo de entrevista. Ustedes saben que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, cuando realiza una actividad, por ejemplo, del levantamiento masivo de información, me refiero a un cuestionario que se vaya a aplicar, por ejemplo, en este caso del censo agropecuario, estamos preparados para hacer este tipo de levantamiento. ¿Qué significa esto? La fecha es del 19 de septiembre, inició este lunes pasado, hasta el 30 de noviembre. Entre esas fechas, nuestros entrevistadores del INEGI, todas las personas que van perfectamente uniformados, ahorita les explico cómo van a estar uniformados, estarán visitando a los productores. Los productores en el estado de Colima, diferentes municipios del estado de Colima, a nivel país. Entonces, es un censo que hace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para renovar estos datos tan importantes de la cuestión agropecuaria en el país. Mira, explico brevemente, vamos a generar información muy relevante para el país que tiene que ver con las estadísticas. Vamos a tener las características económicas de todo el territorio del país en cuestión agropecuaria, las tecnológicas, ambientales, y vamos a tener todas las unidades de producción captadas en el cuestionario, ya sean agrícolas, ganaderas y forestales. ¿Qué significa esto? Pues, dado que el campo tiene mucha información que tenemos que actualizar, por ejemplo, relativa a la infraestructura, relativa también a las cuestiones de información, de desagregación de diferentes sectores agrícolas. Esto vamos a ofrecer cuando ya se levanta la información. ¿Cómo se levanta la información? Bueno, el entrevistador de INEGI, perfectamente identificado, va a recorrer todas aquellas localidades que tienen 15.000 o menos habitantes vivienda por vivienda. Esto quiere decir que el entrevistador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estará tocando cada una de las viviendas de esas localidades menores de 15.000 habitantes y si encuentra un productor en esa vivienda, donde él manifieste que es productor, le muestra, y esto es muy importante y lo comento para que se conozca en quien nos está escuchando en este momento, a través de un dispositivo de cómputo móvil, una tableta o una MEDO, ahí está cargada toda la información geográfica, de tal manera que se le muestra a cada uno de los terrenos que pudiera manejar ese productor y se le levanta el cuestionario. Ese cuestionario que les menciono que se va a levantar no es un cuestionario necesariamente en papel, aunque tenemos en papel, sino que es en forma electrónica, de tal manera que en forma digital se van numerando cada uno de los terrenos e integrando la unidad de producción. Cuando se tenga integrada, se empieza a preguntar sobre lo que sembró, qué produjo, si tiene ganado, si tiene actividad dentro de la actividad que hace el manejo de ganado, si lo desparasita, si tiene tecnología en cuestión de riego, si hay tecnología de riego, o cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con el sector agropecuario. Aplicaremos otros cuestionarios también en las localidades mayores a 15.000 habitantes, pero ya será a manera de un directorio, o sea, dirigido a un domicilio en particular, de un directorio que ya hemos actualizado, para entrevistar directamente al productor, y se comprende, pues, recorrer una localidad de muchas dimensiones es bastante complejo, entonces será a través del directorio. Y también las unidades de producción que tengan que ver con la producción forestal. Esto es en sí nuestra estrategia de levantamiento sensual. Y bien yo me refería al entrevistador. El entrevistador es una persona, desde luego, muy bien capacitada. Estuvimos capacitándolos previamente al levantamiento sensual. Recuerdo nuevamente el levantamiento sensual para los productores, para que nos den la información desde el 19 de septiembre, que ya inició, hasta el 30 de noviembre. Estos entrevistadores van a ir perfectamente identificados. Llevan su uniforme, normalmente, en un principio, es un chaleco, con su logo institucional. Llevan también un sombrero para protegerse, obviamente, de las inclemencias del tiempo. Llevan su dispositivo, en este caso la computadora, donde está la información que acabo de escribir hace unos momentos también. Su mochila con sus enseres necesarios para hacer la tarea. Y además, muy importante, lleva una credencia. Esa credencial, ojalá sea notorio, a lo mejor si se ve por aquí, probablemente esa credencial puede ser bastante ilustrativa. Si se puede observar, esta credencial contiene los datos, en un principio, muy básicos del entrevistador, que puede ser identificado plenamente. Ustedes pueden observar que está la fotografía, que tiene también su nombre completo de la persona que es entrevistadora. Es una credencial muy visible, grande, que se cuelga en el pecho del entrevistador, que se identifica muy fácilmente también. Desde luego, tiene también un holograma para proteger, en este caso, la fotografía de todas aquellas, la firma de su servidor. Además, quiero agregar algo en particular adicional. Si alguna persona todavía duda, por ejemplo, si ese entrevistador es alguna persona que es este... Que quieran identificar todavía, porque dudan que sea un entrevistador, pueden, pueden acceder a un sitio web del INEGI, marcado en la misma página de la misma credencial, y a través de eclearle en una computadora, por ejemplo, el nombre, el estado donde pertenece una especie de folio, un folio que va atrás de la credencial, y el nombre de la persona y desaparece la factura. ¿Qué significa esto? Que todavía avanzamos un poco más para que puedan identificar plenamente la entrevista. Además tiene un chip, ¿o qué es? Es un código, ajá. Ah, pues es un holograma. Ah, es un holograma. Es un holograma que permite identificar plenamente, pues, que es una credencial, está sellado, pues, en la fotografía, y es un holograma que permite identificar. Entonces, de una manera también muy directa, para que quienes van a dar la información, que seguramente lo van a hacer con bastante a tiempo, con mucha prestancia, pueden llamar quizás a los 800-111-4634, pues, quisieran identificar también al entrevistador. Esa es una de las posibilidades también. No sé si te gusta, si podemos seguir comentando, porque visitaremos las viviendas en Colima, 13.000 unidades de producción, donde trabajarán 112 personas, que ya están, como mencioné, debidamente capacitadas, y que recorreremos 1.300 localidades, 1.300 localidades en el estado de Colima, visitando, como ya lo dije en un principio, las viviendas, y a los productores, que finalmente, pues, los invitamos a que estén listos con su información, porque estos productores que están en esas localidades, que se visitarán directamente, o las que están en localidades más grandes, pues, nos brindarán la información muy seguramente en el cuestionario. Y es importante que sí se brinde la información en el cuestionario, porque, al final de cuentas, cuando se publiquen los datos, el INEGI, esos datos que nos den a través del cuestionario, se convierten en datos estadísticos, únicamente estadísticos publicados en la página web del INEGI. Y la información, pues, es, desde luego, muy importante, muy interesante para todos, porque va a servir, pues, para actualizar las políticas públicas, o los gobiernos estatales, municipales también, para tomar decisiones, en muchos sentidos también, para un investigador que tiene que hacer, o tiene que manejar datos en el sector agropecuario, le va a permitir estos nuevos datos, tener esa actividad. Realmente, la visita directa, como el recorrido, lo haremos, obviamente, respetando, en este caso, la confidencialidad de la información que nos proporcionan en el cuestionario los entrevistados. Entonces, estaremos trabajando aproximadamente 26.000 terrenos, 13.441 lineales de producción, de los cuales pensamos que pueden existir 3.000 terrenos rurales que a lo mejor se desarrollen otro tipo de actividades, y no necesariamente la agropecuaria. Y como ya lo mencioné, pues, afortunadamente, tenemos imágenes de satélite donde se pueden ver cada uno de los terrenos. Entonces, vamos, desde luego, a tener un censo innovador, porque tenemos, desde luego, un marco estadístico muy importante, lo vamos a realizar en una sola etapa, incluye una temática muy diversa, estrategia específica para que los grandes productores nos den la información también. Ya dije, la imagen de satélite es muy relevante, muy importante saber que la tenemos ahí programada y está en las netbooks, en los dispositivos. Entonces, vamos a tener un procesamiento de información muy importante para que el proceso de captación, que es el levantamiento particularmente, lo acabo de mencionar, del 19 de septiembre hasta el 30 de noviembre, los productores nos puedan dar sus datos en el cuestionario que el entrevistador, inegidentemente identificado, estará en su domicilio. La información es confidencial y estará pública, estará publicada, estará difundida en mayo del 2023, los resultados oportunos, y en noviembre, también del próximo año, estaremos listos para publicar los resultados definitivos. Y quiero agregar lo siguiente. En el uso de la información estadística geográfica, cuando se publicen los resultados, el instituto también puede ayudarlos al conocimiento de estos, a la explicación de los mismos, y desde luego, le solicito que consulten la página web de Ginegi, www.ginegi.org.mx, donde tenemos nuestro servicio de información para apoyarlos en la información agropecuaria que acabo de mencionar, pero también hay mucha diversa información disponible en la página web que nosotros también podemos asesorarlos, aprovechemos que Ginegi realiza este tipo de tareas que es útil para todo el campo polimense en el caso del censo agropecuario. Además del objetivo, además de conocer los datos estadísticos, ¿hay algún otro objetivo? Sí, el objetivo es renovar en un principio los datos. Se tiene 15 años aproximadamente que no se han renovado estos datos. Es una gran oportunidad que tenemos los productores cuando coquemos las viviendas, nos brinden este tipo de información. Es muy sencillo en realidad, ellos conocen lo que ellos producen en el campo, ya mencioné algunas de las temáticas, porque son muy diversas, que se trata en el cuestionario, pero contando con la información y esa información finalmente terminada y procesada hasta el 30 de noviembre que es el levantamiento, pues Ginegi tiene la obligación de transmitirla o transmutarla del cuestionario respetando la confidencialidad de la información que nos brindan los productores y vertirla en el sentido práctico de información, como tú mencionas, útil para toda la sociedad, que es la estadística. ¿No se basan ustedes en los ejidos para hacer este levantamiento? Porque, bueno, sabemos que además de ejidos también hay pequeños propietarios, propietarios del campo que no pertenecen a algún ejido, ¿verdad? El censo contempla toda la actividad agropecuaria en el país y en el Estado de Colima, sea cualquier tipo de tenencia de la tierra. Los ejidos es un tipo de tenencia de la propiedad privada igualmente. Y también tenemos, pues, un control para el levantamiento, porque también pensamos en los pequeños productores, medianos productores y grandes productores para que nos den información. Los grandes productores también se les atiende adecuadamente porque es un aspecto importante de un dato estadístico que captamos en el cuestionario y que tenemos que atenderlo porque también es relevante e importante contar con la información completa. Tenemos un control preciso de cobertura. ¿Qué significa esto? Que todos los terrenos más todos los productores pues sabemos en qué momento ya hemos terminado o podemos saber en qué momento ya hemos terminado el recorrido que tenemos que hacer para el Estado de Colima y la información, obviamente, pues completa para garantizar por parte del Instituto buenos resultados sobre el Centro Orbitario 2021 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. ¿En este momento el área con la que Colima cuenta, el área agropecuaria, ¿cuántas de cuáles son premios? Bueno, te expliqué que estamos trabajando por productores, son 13 mil productores, yo 13 mil terrenos, te digo el dato en concreto, se me escapaba en particular, pero estamos trabajando 26 mil terrenos, 26 mil terrenos, que tienen actividad agrícola, ganadera y forestal, 30 mil terrenos en toda el área rural también y 13 mil unidades de producción, en esas 13 mil unidades de producción es donde encontramos a los productores, a los que manejan los productores y desde luego queremos en esas unidades de producción localizar lo que se produce aquí en el Estado de Colima. Eso es lo que... ¿El sismo no han querido que arranque bien este censo? Una pregunta bastante interesante, en INEGI estamos preparados con protocolos, con protocolos que garantizan tanto la seguridad del entrevistador como tal, como persona, como también para a quien entrevistamos, entonces no ha impedido el sismo para iniciar las actividades, vamos a buen ritmo de trabajo, afortunadamente la actividad que arrancamos el lunes continúa, creo que cuando hay un movimiento telúrico pues obviamente que sí, a los entrevistadores se ponen en guardia, pero inmediatamente reaccionan y continúan con el levantamiento sensario, entonces tenemos esos protocolos muy claros, al personal se le entrena también para que respeten al que se está entrevistando y a la información que nos está brindando y yo creo que estamos preparados porque también nos tuvimos preparados durante la contingencia sanitaria, ustedes recordarán que cuando estábamos en actividades del Censo de Acuación y Vivienda, el Censo continuó, nuestras actividades continuaron y terminó un buen levantamiento sensario, ahora con el Censo Agropecuario no va a ser menos, estamos preparados para culminar nuestro trabajo ordenada y adecuadamente y confiemos, confiemos en el entrevistador y meje que estará frente a los domicilios de los productores para que nos den sus datos. No se detuvo la actividad. No se detuvo la actividad con el movimiento tirúrico, ni se ha detenido con también con los ciclones, con las perturbaciones que hay con respecto a movimientos de masas de agua, etcétera, estamos trabajando ordenadamente en todo el Estado de México. ¿Algún mensaje final? Sí, yo quiero nuevamente invitar a los productores que preparen su información, que confíen en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que estamos muy preparados y que queremos culminar un censo en el Estado de Colima bien ordenado, adecuado y completo para que publicar los mejores resultados y renovar esas cifras que ya les mencioné del sector agropecuario polimense y tener la lista para publicarlas y que les sirva al gobierno del Estado para mejorar las políticas públicas en ese sector. Gracias. Gracias.